Yo creo que jugar habrá que ganárselo y yo sé que me lo vaya a ganar. Es que nadie quiere venir. Si no quieren venir porque no quieren estar muy a gusto donde están, sin esforzarse. Me pregunta la gente cómo estás con lo del dinero de la final. Yo no he recibido nada, eh. ¿Y tú no ficharías a nadie de algún jugador que esté por ahí que te guste? Si una cosa está bien, mejor no tocar. Salam aleikum. ¿Qué dices, Teti? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Porque no quieres. Ah, no, Teti. A mí no me escribe nadie. A mí, tío. Siempre tengo que andar detrás de la peña, yo. Pues si siempre metes tu chat, ni siquiera me lees. Perdóname, Teti. ¿Cómo estás? No pasa nada. Yo bien, eh. Aquí en la casa de Koi. Estamos yo, Jacobo y Nico. Top, ¿no? Ya vendré un día de estos a quedarme por ahí. ¿Te vas de porcinos, sí o no? ¿Y a dónde vas? No, no me voy. ¿Y por qué, Mostores? ¿Por qué, Mostores? Si he dicho que no me voy... Te quedas, ¿no? Always porcino, ¿no? Por mí me quedo. Eso ya sabéis cómo va. A lo mejor le llega un ente cambio que le interese y me dice, venga, va a tu casa. God bless, ¿cómo me viste vestido de porcino el otro día? Eh, te vi bien, eh. Te vi bien. Bueno, ¿te falta un poco de físico? ¿Ya has empezado con Valen o no? No, pero sí con Valen. A ver, no es que vaya a hacer mucho con Valen. Pero ni tan mal, ¿no, Teti? Está bien. Normalito, bien. Normalito. Ni fun y fa como yo, normalito. Sí, más o menos. Juega lo mismo que tú. ¿Tú qué dices, God bless, tío? ¿Cómo es que estás aquí tan nocturno, tío, estos días? No sé, no tengo sueños. Como he dormido siesta hoy, tío, entonces no pido sueños. ¿Pero y mañana se curra o qué? Yo no trabajo yo ya. ¿Ya no trabajas? ¿Estás de vacaciones? Sí, no, me echaron. ¿Te fumaron? ¿Por qué? Me fumaron. Ahora en enero empezaré en otro lado. Por ahora, tóngamelo como vacaciones. Sí, ya tienes otro curro asegurado y tal, bien. Sobreviviendo al mes. A ver, sí, pero con la casa porcinos ahí es un gasto que te quitas. A ver, yo no estoy siempre aquí. Sí, y ahora porque estoy haciendo el directo y esta semana lo he pasado aquí, pero tengo mi casa. Tengo que limpiar, está mi hermano y tal. Claro, si tenés ya tus compromisos también difíciles. Por eso. Pero bueno, al menos comida. ¿Te llevas tus tuppers de casa porcinos o qué? Sí, sí. Cuando vengo, pues mejor si vengo por la mañana, digo, hámeme la comida y la cena y ya me lo llevo ya, ¿sabes? Ya me lo hace, me lo prepara y me lo llevo. Robles, ¿tú firmarías ir a otro equipo para jugar todo, casi todo? Ahora mismo no. Estoy bien aquí, yo sé que voy a jugar aquí. ¿Te han prometido jugar? No, yo creo que jugar habrá que ganárselo y yo sé que me lo vaya a ganar y entonces pues, prefiero estar aquí. Confías en ti mismo, ¿no? Exacto. Estás bien de confianza. Exacto. ¿Cómo veis al goblex, chavales? ¿Habrá alguno que es por cero en el chat? ¿Le veis con posibilidades de ganarse el sitio? A ver, tú estás compitiendo con gente fuerte igual, pero bueno. Bueno, al fin y al cabo es fútbol. Sí. A lo mejor cuando yo salga un minuto tal y meto tres, el día siguiente meto otro, es como que aquí me saca, ¿sabes lo que te quiere decir? Esto es fútbol. Claro. Entonces, yo estoy muy tranquilo, yo estoy trabajando y tal y sé que llegará mi momento. Si la Kingdom se juega en 20 minutos en el split son 40 ya, así que es verdad que los minutos han sido jodidos por el… Sí, sí han sido jodidos. Y al final se entiende también, pero si ellos están bien, si ellos lo que estábamos jugando, lo que estábamos haciendo bien, no tenía por qué cambiar. Exacto, si está bien no lo toquen mucho, ¿no? Claro, no lo toquen mucho, es que es entendible. Y yo he estado en ese punto que cuando yo estaba bien, en el fútbol once, pues no me tocaba. Cuando estaba mal, pues se sacaba, pero si una cosa está bien, mejor no tocar. Claro. Escucha, y el tema del resto de porcinos, que dijo Ibai que Eloy se quería ir, pero que nadie quería ir porque la competencia que lo convió en ese es fuerte. ¿Cómo ves tú ese tema? Es que nadie quiere venir. Pues mira, porque no tendrá la confianza de ellos mismos de poder ganarse un sitio. Yo creo que si viene uno y se lo gana y se lo burra, jugará. Ya sabemos cómo es Juvenal, da oportunidad a todo el mundo. Si no quieren venir, porque están muy a gusto donde están, sin ni a forzarse. ¿Y algún equipillo te ha venido a decir qué tal estás en porcinos y te gustaría probar? No, ninguno. ¿Tero ofertas? Bueno, porque yo directamente desde el primer día yo lo dejé claro. Ah, me pregunta la gente cómo estás con lo del dinero de la final. A ver, se lo han pagado. Yo no he recibido nada, eh. Yo no he recibido nada. ¿Crees que va a llegar? No lo sé. Justo lo estaba hablando de Jacobo. No, la verdad es que no tiene buena pinta, eh. Por ahora. Era Byte, ¿creéis, chavales? Buah, no, estaría muy feo que fuera mentira, eh. No, creo que sea mentira. No, yo creo que al final de año, cuando hayan cerrado el año, ¿no? Claro. ¿Cómo ves tú el mercado? ¿Crees que se va a mover mucha gente? Yo creo que no se va a mover nadie, porque no se pone de acuerdo. Porque si tú me das este y yo te doy este y tú no lo quieres, como que… Ah, pero hay dinero de por medio, God bless. Ya. No sé, pero luego te vas a recompensar el equipo, eh. Por ejemplo, Pelas. Se pela por dos jugadores. Tú tienes uno, ya tienes uno menos. Yo creo que será jugador por jugador y si lleves más bueno uno que el otro, más dinero. Ey, ¿y tú no ficharías a nadie de algún jugador que esté por ahí que te guste? No, yo creo que está muy bien. Yo creo que está muy bien. Por si no. El grupo no hay que tocarlo. Cuando algo va bien hay que tocarlo mucho. ¿Te ha cambiado la vida de Kings, God bless, a ti? No, por ahora no. ¿Por la calle te dicen cosas los niños? Sí, me saludan, tal, fotos, pero nada. ¿Qué me lo va a decir, God bless? Tío, que hablamos tú y yo antes del draft. Ya ves, y aquí estamos. Y aquí estamos, tío, eh. Tres meses después, casi. Yo lo dije, chavales, que este tío tenía calidad, eh. Te puse mis picks, tío. Y aún falta, eh. Aún falta, aún falta. No, te falta esperar, tío. Sí, sí, sí. Mucha gente me decía, tío, nos vendiste a God bless como si fuera… Que espere, que aún falta, aún falta. Me falta confianza en mí mismo, pero yo creo que voy a adaptarme bien. Y creo que cuando no vayas a ser adaptado, yo creo que van a salir más cosas. ¿Cuántos días entrenáis a la semana? Mira, esta semana entrenamos lunes, miércoles, jueves y viernes. Y luego la otra semana, miércoles 27. El jueves 28 y viernes 29. No voy a… O sea, unos tres días a la semana mínimo. Sí, sí. Yo creo que en total entrenamientos son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 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 once… A la semana que es. Tenéis semanas de cuatro días. Sí, sí. Mañana toca gimnasio mañana. Pero es gimnasio de ir al gimnasio o de ir a un sitio y hacer físico. No, no, mañana toca gimnasio. O sea, vais al gimnasio. ¿A qué gimnasio vais? Ahora no me acuerdo, no sé dónde estar el día. Vais todos juntos y hacéis la misma rutina todos. Bueno, nos dividimos en el grupo y tal. Yo el otro día estuve yo, Dorquís y Soriano. Y luego estaba Jacobo. ¿Hacéis cosas distintas? Sí. Cada uno trabajando su específico lo que necesita, ¿no? Exacto. O sea, si a uno le falta más, yo qué sé, más fuerza de glúteos, tal, le hacen glúteos y otros, tal. Sí, a lo mejor hay gente más cargada, tal. Si está cargado de pierna, pues hace otras cosas. Está muy pro esto, chavales, no es coña. Muy pro, eh. Me gustaría hablar con algún otro jugador a ver cómo lo están haciendo, a ver si podemos preguntar estos días, chavales. No, pero es que no sé si han empezado. Los otros chavales, Mario Reyes, aniquiladores, no han empezado a entrenar tampoco, ¿no? Pero dijo que le enviaron ejercicio para hacerle en casa. Pero esos ejercicios... Es lo que le he dicho, chico. Es lo que le he dicho, ¿sabes cuánta gente lo va a hacer? Nadie. Cuando te manda un ejercicio que se haga en casa, la mayoría no lo va a hacer. Tú, mirad esto que me han pasado, tío. La competencia de la Kings. A ver, competencia. Esto es otro fútbol, pero esto es lo que hablábamos un día, ¿no? Esto es un partido de hoy, eh. Partido de hoy. Esto es en Estados Unidos, chavales. Bro, hay gente en el estado. Con paso, se ve, ¿no? Sí, pero, escucha... Así debería ser el Cupra, tío, así el estadio, así. Claro, con... Es que esto es una pista de hielo, claro. Me hago lajos. ¡Qué buena! Hay animadoras y de todo, chavales. Flow USA. Es que esto de las animadoras, tío, hasta en la universidad, ahí, eh. Mirad el área como es. Demasiado grito. Es más estilo futbol sala, ¿no? No hay fueras, mola. ¿Qué va? Ya debe ser entre un futsal y un... Fufa Street. Guay, sin fueras. Mira, hay peña, eh. Sí, sí, eh. ¡No hay peña, chavales! No es coña esto, eh. Hay un trofeo, de verdad. No una lámpara de luz. Este campo parece diferente. ¡Uy! Bro, mira el fondo gris, como mola. Mira las luces. Bro, el suelo gris, eh. Me renta el fondito gris. No es coña, chavales, eh. Es horrible. Pues no me parece tan feo, eh. Tía, no sabía, eh. A lo mejor cuando se vaya toda la mierda me voy a uso a jugar esto, chavales. A ver si pagan algo. Hombre, debes pagar, tío. Algo tienen que pagar. Pero ¿qué haces solo ahí, tío? Eso es la polla, yo. He estado solo tanto tiempo yo. Falta quitar el fuera de juego. Ese formato lo hacen en LATAM y es un fracaso total. ¿Por? Normal, a los Yankees todo lo que sea show y cosas raras les gusta. Así que es verdad que triunfan muchas cosas raras ahí, eh. Son todos bajitos. Es fútbol muy rápido. Sí, yo me voy a ir ya, yo. Vale, pues nos vemos. Chao, buena noche. No te canses. Besos, hermanito. Chao. Chao.